La deshidratación por diarrea puede provocar la muerte. Evítala. Prepara un sobre de vida suero oral. Lávate las manos. En un litro de agua limpia disuelve bien todo el contenido del sobre. Ofrécele a cucharaditas todo el suero que el niño acepte mientras tenga diarrea. Continúa alimentándolo. Después de 24 horas, prepara un nuevo sobre. Con vida, suero oral y comida, salvará su vida.